por parte del gobierno y también que son actividades tradicionales, entre ellos también los cañonazos, que es a las seis de la mañana, y es donde ya damos inicio. Estamos viendo en estos momentos ya el ingreso de la presidenta Xiomara Castro, que está bien representativa con su atuendo de acuerdo al nuevo, bueno, al color real de la bandera nacional de nuestro país. El color que siempre debimos utilizar en nuestra bandera, pero no sabemos por qué poco a poco se fue modificando el color de la bandera hasta que llegamos a un azul marino, pero este es el color que desde que se creó, pues la constitución que tenemos es como el oficial. Así que vemos ya la llegada en este momento de la presidenta Xiomara Castro, acompañada de su hijo, el señor Héctor Zelaya. Y para comenzar, pues los actos protocolarios y dar inicio a estas festividades patrias, conmemorando el 201 aniversario de Independencia Patrias en Honduras. Ahí podemos apreciar todo el acto de protocolo que se realiza y que hoy, o este año mejor dicho, se está realizando desde la plaza central de Tegucigalpa. Así es, Alvin. Ya estamos viendo, pues, el paso por la alfombra precisamente de las autoridades que mandan nuestro país en la izada de la bandera. Y es que hay muchas expectativas de la celebración o los actos protocolarios que se van a llevar a cabo este año. Así es, por supuesto, las autoridades de educación, las Fuerzas Armadas de Honduras, la Alcaldía Municipal y el gobierno, pues, estarán precisas en estos diferentes puntos. Es decir, en la izada de la bandera, tanto en el Parque Central como en el Cerro Juana Laines. Y con esto, pues, daremos inicio a esta gran celebración de este día. Ahí también pudimos apreciar la presencia de varios funcionarios del Estado. El Canciller de la República, que reina. También el Ministro de Educación, Daniel Esponda, que lidera lo que son los desfiles patrios de estos 55 centros educativos que estarán participando en los desfiles de este día, 15 de septiembre. Así es, y también darle a conocer que el punto inicial, después de estos actos protocolarios por parte de las autoridades del gobierno, los desfiles inician desde las 6 y 45 de la mañana, Alvin. Creo que es un poco tarde, ¿no? A diferencia de los otros años, que arrancan en puntos de las 6 de la mañana. Hoy arrancarán a las 6 y 45 de la mañana los desfiles de los diferentes centros educativos, 55 en total. Así es, 6 y 45 de la mañana estarán los diferentes distritos en los diferentes puntos, pero arrancarán precisamente de plantas a tropicales. De plantas tropicales hacia el Estadio Nacional. Nos imaginamos que este retraso o cambio de hora es por las actividades protocolarias de inicio, de festividades patrias de las diferentes instituciones, específicamente estos actos que estamos viendo ahí en la Plaza Central de Tegucigalpa. Un punto bien importante, donde ya estamos a minutos de arrancar estos desfiles, pero observemos en pantalla las actividades precisamente de la izada de la bandera. Bien, volvemos con nuestro compañero Luis Anariva, que nos tiene más información. Adelante, Luis. Las cinco repúblicas de la América del Cien. Bien, muchas gracias, compañeros. Así es, completamente en directo desde la Plaza Central, donde ya se han integrado todas las autoridades, incluyendo la presidenta Xiomara Castro, que ha llegado acompañada de su hijo y también secretario privado Héctor Zelaya. La Plaza Central de Tegucigalpa, que en este año cumple 449 años de creación. Una plaza llena de mucha historia. En este momento, compañeros, también escuchamos el saludo que se da por parte de los protocolos que está a cargo de este acto muy especial y solemne, en el cual se izarán las banderas de los países de Centroamérica. Recordemos que compartimos esta celebración como hermanos centroamericanos. El 15 de septiembre se festeja en toda Centroamérica, en los países que comenzaron el proceso de independencia y que hoy también celebran este 201 año. En este momento, comienzan ya los preparativos para comenzar con la izada del Pabellón Nacional. Observamos el protocolo. En este momento, el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, comienza las coordinaciones para comenzar con este acto tan especial, en el cual se izarán las banderas de Centroamérica. En la Plaza Central de Tegucigalpa, que desde hace mucho tiempo no se hacía, es un acto que se trasladó en su momento hacia la Plaza de Banderas del Banco Centroamericano de Integración Económica, y este año regresa a la Plaza Central de Tegucigalpa. También déjenme decirles, compañeros, que se han tomado detalles. Hemos observado que hay pintura que se ha colocado en las diferentes zonas del Parque Central o la Plaza Central de Tegucigalpa con el color azul turquesa. Vamos a escuchar en este momento, compañeros, el protocolo a cargo de esta actividad y está a cargo, pues, de las Fuerzas Armadas de Honduras. En este momento se comenzará con la izada de los pabellones de las Repúblicas de Centroamérica. 201 años de independencia, compañeros, y desde el centro de Tegucigalpa, un lugar, pues, con mucha historia, un lugar que, pues, envuelve o reencarna todos esos sentimientos de independencia que se comenzaron a vivir en los años 1817, 1818, 1819, hasta llegar hasta 1821, cuando se da la independencia patriarca. En este momento, pues, escuchamos también el protocolo que se da aquí desde la Plaza Central de Tegucigalpa. Para darles más detalles, compañeros, esta plaza se dio o se comenzó a construir en 1573, un 13 de julio, y esto, pues, en cumplimiento a una ordenanza del rey Felipe II, el rey de España en ese momento y quien ordenó la construcción de esta plaza y que este año, pues, cumple 449 años de creación. En este momento escuchamos el protocolo, compañeros. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, escuchamos parte de... el protocolo que se está dando aquí en la Plaza Central de Tegucigalpa. La bandera de Honduras, compañeros, fue creada el 16 de febrero de 1866. En ese momento, pues, era presidente de la República, José María Medina, y está, pues, basada, la bandera de Honduras, pues, encarna las cinco provincias de Centroamérica que en su momento estaban integradas por Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Esas eran las cinco provincias de Centroamérica que comenzaron desde 1821. Sabemos que ahora, pues, se ha extendido la conformación de Centroamérica hasta integrar República Dominicana, Haití, y, pues, hoy estamos observando la izada del pabellón nacional. Se dan ya, compañeros, los... suenan las campanas ya aquí en la Catedral de San Miguel Arcángel de la Plaza Central de Tegucigalpa, indicando que son las seis de la mañana, y con lo cual, pues, se comenzará con los actos para comenzar a izar la bandera. También, compañeros, les damos a conocer que este 201 años de independencia patria, pues, se festejan con el cambio, con retornar al color oficial de la bandera nacional, que es el azul turquesa, según fue establecido desde el decreto de su creación. También, observamos en este momento un acto completamente solemne de la Plaza Central de Tegucigalpa. Vamos a escuchar el protocolo, compañeros. Descansan en ti, independencia, mis sueños de una vida libre, llena de amor y felicidad, donde todos somos hermanos, esa es la verdadera independencia. Con estas imágenes, compañeros, vamos a regresar con ustedes a Estudios Principales. Patrias, en un 201 años de conmemoración de independencia patria, en Honduras. Así es, estos actos solemnes inician a partir de las 6 de la mañana, Alvin, con la entonación de nuestro himno nacional y, como estamos observando en pantalla, la izada de la bandera, como se ha llevado a cabo y estamos observando a través de las pantallas de LTV en el Parque Central y en el Cerro Juana Laines. Y ahí podemos apreciar a los cadetes de la Academia Francisco Morazán. Escuchemos de inmediato, en este momento, el audio original desde la Plaza Central de Tegucigalpa. El audio original desde la Plaza Central de Tegucigalpa. El audio original desde la Plaza Central de Tegucigalpa. ¡Gracias! 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 Himno a la Granadera, ejecutado por la Banda de los Supremios Poderes, y entonado por todos los presentes. ¡Gracias! Gracias. 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 Las banderas han sido izadas sin novedad. Gracias. En este momento, nuestras autoridades se desplazarán hacia la estatua del paladín honduriño General Francisco Morazán. El general Francisco Morazán fue un militar y político. Fue el presidente de la República Federal de Centroamérica, siendo el jefe de Estado de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Gracias. Uno de los próceres más importantes del país fue reconocido como un gran pensador y visionario, quien intentó transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista. En el corazón de Centroamérica. Muy buenos días, Honduras. En estos momentos estamos ubicados precisamente en el Cerro Juan Alaines, donde ya ha sido izada la bandera nacional, símbolo de Honduras y también de las Fuerzas Armadas de Honduras. En estos momentos se está dando una reseña por parte del coronel Ramón Martínez. Escuchemos a continuación. Fértiles valles, caudalosos ríos, atesorando también bellos arrecifes colorinos. En fin, nuestra pastia cuenta con una rica biodiversidad tropical. El mes de septiembre es el más importante a nivel centroamericano, ya que se celebra el aniversario de la independencia de los países del himno centroamericano, entre ellos nuestro país Honduras. Es importante resaltar los hechos ocurridos en 1821 y la importancia de los mismos para los hondureños bien nacidos, entendiendo que es una obligación moral conocer nuestras raíces como nación. El 15 de septiembre de 1821 se inicia el proceso de independencia, que da lugar a la emancipación centroamericana. Esta es la etapa más importante en la historia contemporánea de nuestra Honduras. Este proceso no fue exclusivo de nuestro país, sino que formó parte de una compleja transformación política y social en América, pasando por el gobierno colonial monárquico español, representado por los virreinatos y capitanías generales de México, Guatemala, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata, en Chile. Hasta llegar a la era republicana independiente que hoy tenemos. Las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, conmemoran 201 años de independencia del Imperio Español, que estaba en septiembre de 1821, cuando los ideales de los ilustrados del momento sorprendían a las multitudes, tratando de dejar de lado el oscurantismo colonial en que habían estado nuestros antepasados. El génesis de la emancipación centroamericana es antecedido por hitos históricos, tales como la independencia de las trece colonias norteamericanas el 4 de julio de 1776, la revolución francesa de 1789 y la invasión de España por las tropas del general Napoleón Bonaparte en 1808. Además de ello, las ideas liberales independentistas, plasmadas en libros de la época y proclamadas por ilustres personajes opositores a los gobiernos coloniales, incitaron a la sociedad centroamericana de aquel entonces a luchar fervientemente por la libertad, la seguridad jurídica, la propiedad, la libertad, separación de los poderes y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia, entre otros. Significó el cambio contra el régimen monárquico de la época, abriendo paso a la modernidad y a la transición del vasallaje a las condiciones de la ciudadanía, la representación social y la democracia plena. La Capitanía General de Guatemala, en esa época, estaba conformada por las provincias de Guatemala, Chiapas, Honduras, El Salvador, Soconosco, Los Altos, Nicaragua y Costa Rica. Justamente en varios lugares simultáneamente se daban alzamientos revolucionarios. La historia de los países centroamericanos, y en especial la hondureña, registran en bronce y acero la revuelta en la vía de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa, el primero de enero de 1812, con la que el sistema colonial se vio afectado al no poder instaurar autoridades españolas en dicho lugar. Pues la población se levantó y gritó, libertad para el pueblo. A pesar de la represión y el confinamiento, Tegucigalpa se desliga de los designios de la Capitanía General de Guatemala y por ende del Reino de España. Todas las elevaciones fracasaron debido a las limitaciones logísticas y tácticas de momento. Tal es el caso especial del Real de Minas, donde los rebeldes tuvieron que recurrir para seguir luchando a elementos rudimentarios como piedras y palos, como armas de la libertad. La impotencia y falta de organización fueron motivos para que se postergara la independencia centroamericana. El 14 de septiembre de 1821, el abogado José Cecilio del Valle tomó la palabra en pleno del Palacio de las Capitanías General de Guatemala y con un significativo discurso, justificó la necesidad de independizarse del yugo español, manifestando que, para proclamar la independencia, primero debía escucharse el voto de las provincias. Sin embargo, el pueblo que asistió a tan importante acto pidió a voces la independencia y esta fue proclamada. En la mañana del 15 de septiembre de 1821, José Cecilio del Valle redactó el acta de independencia, documento memorable que fue publicado por el Capitán General Gavino Gainza, resaltando el gran suceso que significó la independencia centroamericana. Hoy estamos celebrando 200 años de la historia que aún debe ser abordada con más detalle, ser entendida, revalorizada, del por qué la identidad es como es, no solo en suelo hondureño, sino centroamericano. Para todos nosotros como hondureños y como centroamericanos es de mucha importancia histórica conocer estos acontecimientos porque no solo marca el año 1821 la independencia, sino también nos recuerda esa ruptura de un gobierno monárquico, colonial y la apertura a nuevas ideas que le aborrecen en un sistema republicano. Hoy las Fuerzas Armadas de Honduras, en conmemoración de tan importante acontecimiento, nos unimos a la celebración y júbilo junto al pueblo hondureño, recordando a todas aquellas personas que hasta el día de hoy han trabajado arduamente en beneficio de la nación. Conmemorar la independencia nacional es una festividad inclusiva, en donde todos somos hermanos, reconstruimos la memoria histórica, revisamos las acciones colectivas, efectuadas, interpretamos el presente y proyectamos el futuro de la nación hondureña. A todos los hondureños solo cabe recordarles la gran responsabilidad que tenemos y que debemos cumplir con esfuerzo y sacrificio por el bien del pueblo y la nación, y así formar ciudadanos ejemplares que engrandecerán a nuestra querida Honduras y exaltar las palabras con las que el sabio José Cecilio del Valle proclama. Deseo que nuestra Honduras, donde tuve el honor de nacer, sea el Estado, primero por su alistración y riqueza. Honduras es un país multiécnico, multicultural. Somos mestizos, indígenas, lencas, misquitos, tulupanes, chortís, pez, opayas, tahuancas, garífunas y descendientes de emigrantes. La suma de todo esto convierte a nuestra querida Honduras en una tierra de científicos, de letrados, poetas, deportistas, artistas y especialmente de mujeres y hombres dignos trabajadores. Dirección de Historia Militar, muchas gracias. Bien, hemos escuchado en estos momentos las palabras del coronel Ramón Martínez, dando una reseña histórica del por qué se celebran las fiestas de independencia. Así se encuentran las actividades en estos momentos aquí en el Cerro Juana Lainez. Continuamos informando en estos 201 años de independencia cívica. Vamos a regresar con ustedes a los estudios principales de LTV Noticias. Gracias. 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 Gracias.